Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 yacusa, yacusa ¡Sá! 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 Pese a que más aplauda, sí. 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 Pese a Los arquitectos, los contactores y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes y todo el mundo Y los malandros y los huevones, los hijos de papi Y los juniors, y los prensa, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Sa, 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 yakuza, yakuza Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Sa, sa, sa Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Sa, 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 yakuza, yakuza Mesa, mesa, mesa que más aflada